Hola curiosas y curiosas, soy JJ Priego, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, a ese pequeño lugar donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Hoy seguiremos con la sección Biografía según Isaac Asimov. En ella veremos las historias de los grandes científicos a ojos de uno de mis ídolos, el gran escritor nacido en Rusia, Isaac Asimov. Como siempre me basaré en su libro Momentos Estelares de la Ciencia y siempre os dejaré el enlace de este libro en la descripción para que lo podáis comprar. Es alucinante. Y nada, hoy hablaremos del gran James Ward. Bueno… ¿Queréis saber más sobre este genio escofrés? Pues vamos a curiosear. INTRO James Ward nació en Greenwood, muy cerca de Glasgow, en Escocia. Era el 18 de enero de 1736. Hijo de un inventor naval, inicialmente Watt trabajó como fabricante de instrumentos matemáticos, pero luego se encontró trabajando con máquinas de vapor. Y durante ese trabajo, Watt estudió detenidamente la máquina de vapor que tenía delante, un modelo construido en origen por Thomas Newcomen en 1705, hacía 70 años. La máquina se utilizaba para bombear el agua de las minas y el modelo pertenecía a la Universidad de Glasgow, donde Watt trabajaba de constructor de instrumentos matemáticos. Y nada, el tío dijo, no funciona muy bien, eso le dijo el profesor. ¿Y qué le contestaron? Pues arreglala tú. Piensa que la máquina funcionaba más o menos así. El vapor del agua en ebullición entraba en una cámara cerrada por arriba por un émbolo móvil. La presión del vapor empujaba el émbolo hacia arriba y entonces llegaba agua fría a la cámara y la refrigeraba. El vapor se condensaba y el pistón descendía. De nuevo entraba vapor y volvía a ascender el pistón. Más agua fría y el pistón bajaba. El movimiento ascendente y descendente del émbolo hacía funcionar la bomba. Pero Watt pensó que el proceso requiere cantidades ingentes de vapor y, sin embargo, la máquina funciona con muy poca eficiencia. Él pensaba que el vapor contiene más potencia que todo eso. Y claro, Watt, que era un ingeniero experimentado y poseía una mente analítica, comenzó a estudiar científicamente el vapor. Para que el vapor ejerza una potencia mixta, tiene que estar, en primer lugar, lo más caliente posible. Luego, tiene que convertirse en agua lo más fría posible. Pero, ¿no era eso lo que hacía la máquina de Newcomen? Pues bien, un domingo, a principios de 1765, salió Watt a dar un paseo a solas, sumido en sus pensamientos y, de pronto, se paró en seco y dijo, pero claro hombre, el vapor se desaprovechaba, porque en cada paso se volvía a enfriar la cámara, de manera que cada bocanada de vapor, tenía que volver a calentarla, antes de poder mover el émbolo. Y así Watt, regresó rápidamente a su taller y empezó a montar un nuevo tipo de máquina de vapor. El vapor, tras entrar en la cámara y mover el émbolo, escapaba por una válvula, hasta una segunda cámara, refrigerada por agua corriente. Al escapar el vapor, bajaba el émbolo. El siguiente chorro de vapor, que entraba en la primera cámara, no perdía nada de su potencia, porque aún estaba caliente. Watt, había conseguido una máquina de vapor, que funcionaba eficientemente. Vaya crack, ¿no? Su invento, fue un triunfo de la tecnología, no de la ciencia. Pero ese paseo dominical, contribuyó a cambiar el futuro de la humanidad. Y es que, la nueva máquina de vapor, sustituyó casi de inmediato, a la antigua de Newcomen, en las minas. Pero Watt, siguió introduciendo mejora tras mejora. Una de ellas, fue que el vapor entrara por ambos lados de la cámara, empujando así el émbolo en ambas direcciones alternadamente, y aumentando aún más la eficiencia. Y como veis, el invento de Watt, era sinónimo de potencia. Antes de él, existían los músculos del hombre, y de los animales, el viento y la caída del agua. Watt, por su parte, hizo posible el uso práctico, de una potencia mayor que las anteriores. Y claro, es por ello, que la unidad de potencia, llamada Watt o vatio, lleva su nombre. Mola, ¿eh? Que tu nombre aparezca de esa manera, para la eternidad. Y es que, muchos de esos usos prácticos, los descubrió él mismo. Las máquinas de vapor, podían utilizarse para mover maquinaria pesada. Por primera vez, pudieron concentrarse grandes cantidades de potencia, en una zona reducida, posibilitando el surgimiento de fábricas, y de la producción en masa. Inglaterra, estaba por aquella época, falta de carbón vegetal, que sirviera de combustible, ya que había esquimado sus bosques, y la madera que quedaba, tenía que reservarla para la flota naval. La única alternativa, era el carbón, pero las filtraciones de agua, dificultaban mucho, la explotación de las minas. Pero la máquina de vapor de Watt, bombeaba eficientemente, el agua al exterior, y permitía así extraer, grandes cantidades de carbón, y encima, a bajo precio. La combustión del carbón, producía vapor, y el vapor, engendraba potencia. Y si chicos, gracias a Watt, había comenzado, la revolución industrial. Pero ojo, que la segunda revolución industrial, dos siglos después de la primera de su descubrimiento, también tuvo su origen, en otro invento de James Watt. ¿No os lo creéis? Allá voy. Y es que, para conseguir que el flujo de vapor de sus máquinas, fuese constante, Watt dispuso las cosas, de manera que el vapor, hiciese girar dos pesas unidas, a un vástago vertical, por medio de sendas barras articuladas. La fuerza de la gravedad, tiraba de las pesas hacia abajo, mientras que la fuerza centrífuga, al girar las pesas, hacían que subieran. Si entraba demasiado vapor en la cámara, la rotación de las pesas, se aceleraba y estas subían. Este movimiento ascendente, cerraba parcialmente una válvula, y disminuía el aporte de vapor. Al bajar la presión del vapor, las pesas, empezaban a girar más despacio, caían y abrían la válvula, entrando entonces, más vapor. La cantidad de vapor, se mantenía así, entre límites bastante próximos. Entonces, la máquina de vapor, había quedado equipada, con un cerebro, que era capaz de corregir, automática y continuamente, sus propios fallos. Eso es lo que designa la palabra automación. La ciencia de la automación, alcanzó en la segunda mitad del siglo XX, un punto, en que era posible hacer funcionar fábricas enteras, sin intervención del hombre. Los errores, se corrigen mediante dispositivos, que utilizan el principio básico del regulador, centrífugo, de James Watt. Y por si eso no fuera poco, Watt, fue también, un brillante y admirado ingeniero civil, que tuvo mucho que ver, con el proyecto de puentes, canales y puertos marítimos. Vamos, lo que se dice, un crack. Por desgracia de todos, murió, el 19 de agosto de 1819, tras una vejez llena de paz. Watt, llegó a ver la revolución industrial, en una etapa bastante avanzada, pero jamás soñó, que había iniciado, además, una segunda revolución, que no alcanzaría su auge, hasta pasado casi, dos siglos. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo y este genio? Me podéis poner todas vuestras opiniones, en los comentarios. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Ciencias de la Ciencia, dale a este botón, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia, e Easypromos TV. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias.